¿Qué es Atomi? Atomi es un gigante nacido en el 2009. Las oficinas centrales se encuentran en Corea del Sur. Atomi se desarrolla oficialmente en 21 países. Y actualmente, en junio de 2021, se encuentra en fase de pre-marketing en varios países de Europa y América Latina. ¿Por qué debo formar parte de Atomi? Membresía gratis de por vida. No se cobra inscripción. No hay paquete de inicio rápido. No hay consumos mensuales obligatorios. Ganarás comisiones en todo lo que se consuma en tu red. No hay cobros anuales. Lo único que Atomi te pide es que compres solo un producto al año para estar activo. Y estamos hablando de unos 10 dólares. Dime qué negocio conoces que por solo 10 dólares al año mantiene tu negocio activo para generar ingresos en todo un año. No necesitas referidos activos para cobrar. Simplemente vas a cobrar comisiones por todo lo que consuma tu equipo en un sistema binario hasta el infinito de profundidad y sin candados. Negocio heredable hasta tres generaciones. Una vez alcanzado el nivel más alto de la compañía, tu negocio podrás heredarlo tus hijos, nietos y bisnietos. Y bien, llegamos al final de esta presentación sencilla. Si te ha gustado, toma acción y regístrate con la persona que te envió este video. Un saludo.